El ángulo que tiene que tener, no hay que apoyarlo en el suelo. No. Ahí. ¿Cómo vamos? ¿Lo abrí? Que tiembla las patillas. ¿Eh? Sí, que tiembla las patillas. Claro, vale. Ahora, como ya hemos hecho los ejercicios de fuerza, soltad las piernas un poco. Suelta. Empezamos otra vez con la flexibilidad y la velocidad, que son las patadas. El nombre de Ushu Moderno es el mismo. La ejecución no. Vale, es mucho más antigua. Vale, entonces hicimos la primera que era Chen Shih Tui. Y es uno. Uno. Codo derecho. Codo derecho. Y ahora, dos. Dos. Codo izquierdo. Codo izquierdo. Dos. Dos. Codo izquierdo. Sigue. Sigue. Uno. Uno. Dos. Vamos. Eso es. Uno. Eso es. Uno. Me la he equivocado. Ya. Ya. Uno. Uno. Eso es, ahora Así compensamos La velocidad y la fuerza de manos y las piernas Vale, entonces la patada ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? A ver, contestarnos La otra Venga Y que nos contesten ellos Sí, es que no dicen nada Que siguen las patadas, chicos Vale, ahora es Ahora es Pailean Clavo Pailean Clavo a la izquierda Importante las manos, ¿vale? Porque también Tienen mucha potencia Vamos allá Empezamos por la derecha Clava Con los dedos Con los dedos A ver, que lo vea A ver, que lo vea Dale 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 Muy bien Se ha acertado Se ha acertado Oquita ha acertado Oquita ha acertado Sí Vamos 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 A ver Sí, sí Venga A ver Wipe by three Con el ejercicio Y ahora Y ahora Ligre three Un, dos Y ahora Derecha Un, dos Sube la mano izquierda Patea Puño Otra vez A ver Hay que perfeccionarlo De manera que Te quedes clavado En el tiro Un, dos Eso es Tiene la mano Ten en cuenta Que todas estas patadas Tienen un efecto de pelea No solamente El ejercicio de la fuerza O la flexibilidad Sino que también Las manos Interactúan fuertemente ¿Vale? Bueno Hoy estamos en treinta y ocho Hoy estamos en treinta y ocho Lo que está siguiendo La clase Se está siguiendo La clase Vale Seguimos Seguimos La otra patada ¿Cuál era? La otra patada ¿Cuál era? Jol 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 Es patada por detrás Patada por detrás Eso es Para cuando te sigue alguien Haces Haces Uno Uno Timbu 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 Patada Patada Uno Uno Y te agachas Y te agachas Dos Dos La misma pierna Con la misma mano abajo ¿No? Sí De bloqueo Sí Sí, sí Es un bloqueo Es un bloqueo Sí Es un bloqueo Sí Entonces con el bloqueo Desciendes Con la palma Con la palma Y luego Lateral Palma Y atrás Por eso se llama Patada atrás Patada atrás Jouti Tres 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 Patada lateral Tres 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 Se parece a la de los Tres 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 Ah, sí Vale, vale Tres Desaolín A ver, ¿cómo? Tres Desaolín Desaolín Defensa 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 Pega Y defiende 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 Esto se ve mucho El Shorinji Kenpo La traducción en japonés Es Shorinji 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 Que en chino Sería Boxeo Y técnica Del boxeo Shorinji Shorinji Vamos Venga Ahora Defiendo Un Dos Ahora Un Dos Un Dos Un Dos Eso es Bien Soltad las piernas Vale Soltad las piernas un poco Para Que empezamos forma Que empezamos forma